Dime cómo puedes de mí olvidarte y fingir que nunca me amaste Dime cómo puedes cantarle a la vida sin sentir dolor en tus heridas Cómo puedes continuar, sí, mi amor Cómo puedes volver al camino que un día anduviste conmigo Si bien sabes no estoy a tu lado para darte amor Cómo puedes vivir sin mi abrigo, si todavía yo muero de estrellos Dime cómo poder soportarlo al igual que tú Cómo haces tú, quiero hacer yo, quiero ser fuerte y proseguir Quiero encontrar en los dos brazos lo que contigo perdí Cómo haces tú, quiero hacer yo, quiero aceptar que entre los dos No existen más momentos gratos que todo aquí terminó Dime cómo puedo encontrar otra amante que me haga sentir como antes y que borre en mí Soledad y dolor Dime cómo puedo ocultarle a la vida El dolor que produce la herida que dejaste tú Cuando marchaste sin mí Cómo puedo volver al camino que un día anduviste conmigo Si bien sabes no estás a mi lado para darte amor Cómo puedo encontrar el olvido si estás no lejos de sueños de vivo Por favor si no vuelves te pido que digas cómo lo haces tú Cómo haces tú, quiero hacer yo, quiero ser fuerte y proseguir Quiero encontrar en otros brazos lo que contigo perdí Cómo haces tú, quiero hacer yo, quiero aceptar que entre los dos No existen más momentos gratos que todo aquí terminó Cómo haces tú, quiero hacer yo, quiero aceptar que te perdí, amigo el que existe Cómo haces tú, quiero hacer yo, ni pensar que otra vendrá a brindarle su amor Cómo haces tú, quiero hacer yo, ignorar mis heridas, cantar en el dolor Cómo haces tú, quiero hacer yo, quiero saber, quiero saber, cómo haces tú How can I be like you? Oh Yeah Sí Cómo haces tú, quiero hacer yo, quiero proseguir por la vida sin más dolor Cómo haces tú, quiero hacer yo, imaginar que entre nosotros nada pasó Cómo haces tú, quiero hacer yo, olvidar mis heridas, cantar en el dolor Cómo haces tú, quiero hacer yo, quiero llenarme de valor y aceptar que termino Cómo haces tú, quiero hacer yo, rehacer mi vida con otra un nuevo amor Cómo haces tú, quiero hacer yo, cómo haces tú, cómo haces tú Cómo haces tú, quiero hacer yo,usions, cantar en el dolor Cómo haces tú, quiero hacer yo,셋, cantar en el dolor